Buenas, adelante, vamos a conocer las piezas de Guido y Nahuel, o sea yo. Buenas. Bueno, mi maleta, acá con un poco de desorden en este momento. Mochila, backpack para llevar arriba del avión, auriculares, un librito y menesteres. A ver, realidad virtual, y bueno, calcetas, calzones, haciendo juego con las calcetas. Harmónica, a ver si me acuerdo. Ahí va así, vamos bien, estamos aprendiendo. Bueno, y de ahí Guido. Vamos a hacerte cargo. Yo soy un poquito más desordenado, la verdad que Nahuel, yo tengo calcetas. Lo ven ustedes un poco más. Tirado. La mochila que va del avión. Daigo el mate, la yerba. El encargado del mate, el encargado del mate. El mate. La galleta de arroz sin gluten. Después pasamos a la valija. Tenemos la ropa de concentrar. El rodillo para la cintura, para aflojar. La máquina de pelar. El librito de Ibar Rondo. Un coaching que trabajó acá en la Asunción de México, que toda la gente conoció en España. Con el bolsito, con ligas. Para hacer ejercicio, con ligas. Y la ropa de concentrar. Un poco. Yo soy un poquito más desordenado, pero... Pero más que nada... Eso. Pero para limpiar ese desorden, estoy yo. Para ordenar ese desorden, estoy yo. Gracias por haber venido. Espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo grande para todos.